En desarrollo de operaciones de control territorial en la vereda San Luis del municipio de Ábrego, norte de Santander, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 hallaron un depósito ilegal con material de comunicaciones, artefactos explosivos improvisados, intendencia y material de guerra. Al interior de la estructura clandestina los soldados hallaron 188 cartuchos calibre 7,62 milímetros, 80 detonadores eléctricos, 23 cajas con electrodos, 20 pares de baterías, 10 cartuchos calibre 5,56 y cartuchos para escopeta además de celulares, explosivos y material de intendencia. Asimismo se hallaron dos radios tipo walkie-talkie y una mira para fusil de alta precisión. La Fuerza de Despliegue Rápido continuará desarrollando operaciones tendientes a neutralizar el accionar de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona del Catatumbo, manifestó el coronel Raúl Armando Medina Valenzuela, comandante de la unidad militar.